como padre duele. Manuel Mijares habla por primera vez de los comentarios hacia su hija Lucerito Mijares. Es que sí mi gente la verdad a pesar de tener ya un ratito que pasó esto Manuel Mijares no había dado una declaración al respecto de hecho se mantuvo mucho al margen y cuando pues ya le empezaron a preguntar y a cuestionar acerca de lo que pudo haberle afectado a su hija de los comentarios que hizo Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y la estaca dijo que iba a ser la primera y última vez que lo iba a comentar que no quería hablar más del tema y con lo que iba a decir era más que suficiente para que ya no le volvieran a preguntar y que incluso si lo volvieran a hacer él ni siquiera iba a responder y es que él comenta que independientemente de ser su hija no está bien el hecho ya de criticar si eres alto o bajo si te pareces a tal si no te pareces a tal o te ves así o de esta manera porque ya al final te vas más al aspecto personal de la persona y eso pues está mal o sea al final puedes comentar sí como medio del espectáculo y todo pero ya de cierta manera ser muy específicamente como para ingar no lo digo así verdad eso ya es cosecha mía pues fue más como de oye pues qué te pasa no o sea no está bien y por otro lado pues él dice que se siente tranquilo porque ve a su hija tranquila o sea de hecho pues estuvo en el auditorio nacional con él y con emmanuel para cantar y todo le invitaron al escenario dicen miren yo la verdad la veo tranquila la veo feliz ella está contenta está segura de sí misma y eso es lo único que me importa que no le haya afectado y todo lo contrario tienen lo más importante que es el cariño y el apoyo del público y es que sí mi gente la verdad esos comentarios que hizo sofía rivera torres eduardo villegaray y la estaca no es que estuvieran mal porque al final cada quien puede hablar y decir lo que diga sino la manera en cómo lo hicieron ver y qué sutileza no utilizaron para prácticamente así como pues ahí te va y que no sé qué y esto y aprovechar el humor ácido o el humor negro como para hacer comentarios despectivos sobre pues su figura sobre su cuerpo sobre la manera en cómo se ve inclusive de cómo se viste y eso ya no está chido porque en primera pues esto ya están ya está pasadones no y lucerito apenas está iniciando su carrera como para que hagan este tipo de comentarios obviamente habrá quien no le guste lucero mijares a obviamente habrá quien le encanta el lucerito mijares y está bien es completamente respetable pero el hecho de que ya pues seas así como que nada más como que no está chido y eso fue lo que encendió las redes sociales porque sus comentarios pues no fueron muy buen vistos para la mayoría de las personas pero tú qué opinas respecto a sus comentarios respecto a lo que dijo mandó el mijares y sobre todo de la queridísima lucerito mijares que ya está siendo nombrada como la nueva princesa de méxico nos vemos a la próxima aquí no más